Hola mis amores, ¿cómo están? Ya nos habíamos saludado el día de hoy, ya hemos hecho la oración, espero que se encuentren muy muy bien. El día de hoy en la clase de informática vamos a ver cómo insertar a un documento de Word cuadros de texto y formas. Recuerden que si tienen computador en casa lo pueden realizar, si no pueden hacer la actividad de refuerzo o la actividad de clase en el cuaderno. Bueno mis amores, los cuadros de textos y cuadros, vamos a ver, hay que ir a cuadro de texto, se puede dibujar cuadro de texto, se hace un documento de Word, cada una de estas tiradoras sirven para moverlo, ampliar más el cuadro, ancharlo, angostarlo. Para escribir dentro del cuadro de texto solamente damos clic y podemos escribir. Para poder dar formato, se hace a través de la pestaña de formato, podemos poner un color de fondo, cambiar el color de la letra y se pueden agregar formas de distintas y también se pueden agregar texto. Vamos a abrir un archivo nuevo de Word. Vamos a insertar y vamos a dar un cuadro de texto. Vamos a dibujar un cuadro de texto. Y podemos escribir la frase o el texto que queramos. Recuerden que cada uno de estos es para empequeñecer el cuadro de texto, lo podemos alargar, de acá podemos bajar. Listo, ya hemos agregado el cuadro de texto. Ahora vamos a ir a formato y le vamos a dar color y cambiar el color de la letra. Vamos a nuestro archivo de Word. Vamos acá a formato. Vamos a darle un color a la letra y vamos a aplicar un color al cuadro o de aquí podemos seleccionar. Vamos a ver qué dice nuestra guía. Ahora vamos a ir a formas y vamos a agregar formas diferentes y podemos agregar palabras a las distintas formas. Vamos a ir a nuestro archivo de Word. Bajamos. Vamos a ir a insertar formas y vamos a insertar en este caso un corazón. Vamos a insertar una nube y vamos a darle color al corazón. Vamos a esta parte y relleno de forma. Seleccionamos el rojo y el contorno rojo también. Damos clic y aquí podemos escribir amor. Y podemos en inicio colocar la letra más grande. En la nube la podemos dejar de ese color o vamos a formato y cambiamos de color. Y damos doble clic y damos el color en relleno. La podemos colocar un color más claro. Y vamos a escribir la palabra que queremos. Y podemos ampliar la letra. También le podemos dar efectos a las formas. Seleccionamos la forma, vamos a efectos de forma. Vamos a agregar un efecto de sombra. También podemos agregar un borde o bisel. Vamos a ir a la nube en efecto de forma. Dice rotación 3D. Y la podemos colocar de la siguiente manera. Esa es la manera fácil de agregar un cuadro de texto o una forma con palabras. Ahora vamos a abrir un nuevo documento de Word. Vamos a agregar tres formas de texto diferente y en cada una de estas vamos a escribir tres palabras. Acá tenemos nuestro documento en blanco de Word. Vamos a insertar las tres formas. Las que ustedes deseen. En este caso quiero agregar esta. Van a agregar tres. Vamos a agregar otras dos. Y le van a cambiar también el color. Estas fueron las tres formas que yo seleccioné. Ahora vamos a cambiarle el color. Ok. Ahora dentro de cada una vamos a escribir. Vamos a escribir una palabra. Podemos aumentar el tamaño de la letra. Acá podemos cambiar qué tipo de letra queremos. Podemos cambiar el color de la letra en inicio. y acá tenemos las tres formas de texto con palabras y hemos cambiado el color. Mis amores, ahora como actividad de refuerzo, si tienen computador, lo hacen en el computador, si no, lo van a hacer en sus cuadernos. Van a abrir un documento de Word y van a insertar tres cuadros de texto o tres formas de texto y dentro de cada una van a escribir un chiste corto. Bueno, esto fue todo por la clase de hoy. Espero les haya gustado, hayan aprendido. Los quiero mucho. No olviden cuidarse, no salir de casa y lavar sus manos cada y constantemente. Los quiero mucho y los extraño.